Hola que tal familia, bienvenidos al canal, tengo muchas ganas de probar esto, Mortal Kombat 1, la última entrega de la saga Mortal Kombat que salió hace cuanto, más o menos medio año, por ahí por ahí no, salió hace ya unos cuantos meses y nada pues vamos a probarlo un poquito por aquí, tengo dos horas para probarlo, así que quería aprovechar y nada pues grabar aquí un poquito para el canal ya sabéis que yo tampoco soy ningún experto en juegos de lucha, pero bueno, sí, me mola de vez en cuando alguna cosilla y la verdad es que Mortal Kombat es una de estas sagas que sí que me gusta pues por varias razones, porque el combate es muy bestia y luego también porque los últimos años, bueno, los últimos años, hace ya muchos años, desde el 9 diría yo han incluido pues como modos historia, aquí he visto que pone colección, que no sé cómo estará montado, molaba mucho con lo que era el sistema de la cripta ¿os acordáis del sistema de la cripta? aquí quizá no lo han montado así, ¿no? porque veo que aquí ya viene clasificado de esta manera sí, esto igual lo han cambiado, ¿no? molaba mucho en la cripta que te ibas moviendo y vas desbloqueando el contenido, pero parece que aquí lo han cambiado, ¿no? sí, bueno, en fin, contenido aquí como digo para ir desbloqueando, aquí tenemos, aquí ahora voy a mirar un poquito, es que como tengo solo dos horas tampoco me voy a meter mucho por aquí, pero los fatalities quizá soy que me molaría ver un poco, ¿no? ahora echamos un vistazo, ahora echamos un vistazo ¿qué más tenemos por aquí? personalizar, esto es para lo que sería ponerle skins, a los personajes luego tenemos versus y sobre todo tenemos aquí la campaña con un modo historia dice abrete paso en la épica historia cinemática, eso habrá que ver un poquito cómo es invasiones, dice aventura para un jugador que cambia con cada temporada y las míticas torres las torres de Mortal Kombat que también son muy conocidas oye, me voy a meter en un fatality, vamos a ver, yo además tengo claro con quién voy a jugar sin ninguna duda uy, 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 hombre, la verdad que Scorpion Sub-Zero mola mucho, pero yo quiero ir con... a ver si... aquí está, aquí está, aquí está la leyenda Johnny Cage ¿qué personajes vienen? a ver, viene... a ver, a ver, a ver... ah, lo que pasa es que aquí hay personajes ya para comprar, ¿no? bueno vendrían, Deva, se ven, Kitana, Milena, Tanya, Rain, Smoke, Scorpion, Reptile, Sub-Zero, Limei, Kenshi, Baraka hostia, qué mal me cae el hijo de puta este, este me cae fatal Baraka, Geras, Omniman desde compra también tenemos aquí a Shang Tsung, mítico Shao, por supuesto, Sindel, Reiko, Raiden este nos mola mucho, pero un Raiden jovencito, cuidado, eh, claro Liu Kang ¿no viene Sonia? no puede ser ¿no viene Sonia? bueno, da igual, vamos contra Baraka ah, vale, que esto viene en los cameos amigo vale, 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 claro, no, entonces Sonia y aquí, por ejemplo Jax vale, esto va a ser para probar un poquito el tema Fatalities, entonces no, sí, pero bueno, quiero mirar también el contenido, ¿no? portal, Sundu, vamos al portal, vamos al portal vamos al portal vamos al portal aquí una partita para el canal, que bueno, es un tipo de juego que, como digo, tenemos muy de vez en cuando la última vez que trajimos algo de lucha, creo que fue con Tekken 8, ¿no? con la demo damos la menina de entrenamiento fatal y descubre las combinaciones de botones y las distancias claro, aquí habrá que tener en cuenta las distancias no todos los Fatalities se ejecutan a la misma distancia, sin tiempo o con tiempo bueno, entradas sin tiempo, es por probarlo, ¿no? finish game esto es cuando lo tienes derrotado, por así decirlo cuando tienes al personaje derrotado, vale, aquí nos marca la distancia esto sería entonces cerca, sí, esto es cerquita pero hay algunos que se ejecutan desde muchísimo más lejos, ¿eh? vale, ehm madre mía, tío madre mía vaya puto Fatality, tío vaya puto Fatality, es increíble, ¿eh? ¿qué será? ¿uno por personaje o... o habrá más? a ver, vamos a probar uno con Sub-Zero, por ejemplo que suele tener Fatality muy chulos Sub-Zero sí, así para empezar, además es que esto muchas de la gente, esto también es lo que les mola de... de los Mortal Kombat vamos con Sub-Zero, por ejemplo, contra... mira, contra Kenshi sí, el cameo por tanto da igual vamos al Gran Salón sí, también vemos un poquito los escenarios y tal nada, gráficamente se ve muy bestia el juego, se ve muy guapo este juego lo que pasa es que se ve que ha habido versiones que han tenido problemas por ejemplo, la versión Switch ha tenido problemillas de este juego y la versión de PC creo que al principio también tuvo bastantes problemas de optimización, ¿vale? sin tiempo bueno, los escenarios son top, ¿eh? ah, mira desde cualquier distancia Sub-Zero, ¿eh? bueno, 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 Sub-Zero, Dios madre mía, Sub-Zero madre mía, Sub-Zero entonces el de Johnny Cage, ¿cómo era que no me he quedado con el tema? era adelante, abajo, atrás, triángulo o adelante, atrás, abajo, triángulo bueno, ahora nos quedaremos una cosa muy chula que tiene, eso sí hay que comentarlo de Mortal Kombat en la saga que me mola es que los combos son, pues eso, más con botones no hay tanto los míticos semicírculos, cuartos de círculo y todo esto, ¿no? es un poco más... lo que es conbear es un poco más sencillo oye, voy a entrar aquí un momentito voy a cortar esto 5 minutos, ¿vale? voy a mirar así alguna cosita básica para calentar y nos metemos ya en algún combate muy bien, pues vamos a probar ya con algún combate ya he estado yo practicando un poquito nada, 5 minutillos ahí para familiarizar un poco para calentar un poquito con lo que sería el juego aquí, ¿qué hacemos? aquí tenemos story, invasiones torres aquí tenemos versus ponemos un poquito de torres vamos a poner torres vamos a poner las torres ¡uh! sí, esta, la primera la torre, la primera ¿cuántos hay? 6, 8, 10 y aquí ya sin fin y 25 sin restaurar salud vamos a esta vamos a la torre a la más pequeñita, ¿vale? sí, vamos a ir con Johnny Cage y el cameo Sonia el cameo Sonia dificultad media lo ponemos en media no tenemos muy fácil, fácil media, difícil muy difícil vamos a ponerlo en nivel intermedio a ver qué tal está con esta dificultad nos damos contra Kun Lau y Jax ven vamos allá ahora lo que tengo que mirar un poco es sí, lista de movimientos esto es vale, aquí tenemos los especiales vale, uh, gafas arrojadizas delante, abajo, atrás y triángulo vale, vale, vale patada de sombra estrella ascendente vale, un poquito vamos a familiarizarnos con esto fatalities fáciles ah, ese es otro fatality entonces, ¿no? R2 y X vale, bueno sí, lista de movimientos vale, aquí estos combos es lo que os comentaba ¿no? conbear en esta saga pues suele ser un poquito más luego el timing es muy importante pero pasada por contrato vale 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 bueno, vamos a ir dándole al tema hemos intentado agarrar buen gancho esos uppercats que nos gustan muchísimo buena agarrada vamos, Sonia esto lo he estado practicando un poquito en el tutorial buena vamos eso es hay que participar en los cameos un poquito uff mierda buen bloqueo no, no he bloqueado esa mierda el combo ahí arrinconado bien luego hay combos que cuando estás en el hay combos que se llaman de rincón ¿no? que es solamente cuando cuando estás en pues eso que tienes al rival en el rincón mierda eso que será eso que se considerará golpe bajo esa participación del del cameo buen combo ese buen bloqueo eso ha sido perfecto además que bonita esa que combo bien mierda 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 nos ha pillado nos ha pillado ah fallo al agarre uff bien ahí sí venga buena oh como era ah como era el fatality lo hemos practicado antes creo que lo he hecho al revés no sé no sé si era delante abajo atrás triángulo o delante atrás abajo triángulo no estoy seguro ah me ha fallado el fatality y luego prueba este que nos pone que era con r2 y x pero no no sé si por distancia porque no no nos ha salido bueno nos dan aquí unas monedas ahora voy a mirar el fatality exactamente es que creo que lo he hecho al revés creo que he hecho adelante abajo atrás triángulo y eran 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 al revés las direcciones muchas veces sin descanso hasta conseguir mi absolución eres realmente asombrosa mujer sí vamos a mirar esto lista de movimientos a ver lo he hecho al revés he hecho adelante abajo atrás triángulo y es adelante atrás abajo triángulo eso es ah y luego tenemos un fatality de ah puedes hacer fatality con el cameo ah amigo manteniendo r2 más cuadrado para hacer el combo o sea la combinación fácil de botones ah puedes hacer también el fatality con ah pues vamos vamos a hacer esto vamos a hacer esto luego si pudiéramos ganar el combate este hacemos un fatality con sonia venga vamos allá eh buen bloqueo bien ese combo mierda bien buena bien el bloqueo abajo esa ha sido rápida la reacción buena ahí está bien sonia buena participación tómala buena buena ah uff esa es jaja vamos vamos también bloqueo esto de los cameos bueno hay gente quería comentarlo hay gente que le molan las cositas estas de cameos hay gente que no que no tanto sabes o sea es como una cosa que hemos dicho mantener 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 mierda macho hay un buen counter uff esto son los golpes x esto que lo metieron en el 9 puede ser bueno 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 nos ha metido aquí la tocada absoluta ahí he metido al final el johnny cage el selfie no se porque no me salió el de sonia a lo mejor es que tiene que estar sonia en a lo mejor tienes que tienes que tener a a sonia en ese momento tal no se no se como será al final me he arrepentido y he metido rápido el que acabamos de mirar que era el de el del selfie de johnny cage bueno ha estado bien ha estado bien buen combate buen combate buen combate uff johnny contra johnny demasiada clase en el escenario ahora si que guapo tío tiene tiene líneas de diálogo para cuando lucha johnny habéis visto ese detalle lo he dicho yo de coña digo demasiada clase en el escenario no no pero es que es que realmente tienen una propia línea de diálogo para cuando lucha johnny contra johnny esto está guapo esto está bien me ha tirado las gafas maldita ratita mierda me ha pillado haciendo la animación en el aire eso es una provocación eso es una variación del agarre que lo que haces es meterle tu es también con l1 pero se ha escapado bien ahí uff toma joder mierda hemos fallado ese ataque me la ha jugado un uppercut que sé que hace buen daño nos la hemos jugado ahí al uppercut buenísima esa ha colado le he tirado las gafitas lástima no hemos podido cominar porque luego ha venido la ayuda de darrius mierda ahora si te pilla amigo quería hacer la variación esta es con la ayuda de sonia pero quería hacer la variación vale un momentito ya está el combate prácticamente resuelto como es el fatality de sonia tío a ver cameo remates mantiene redomas cuadrados lo que hice antes ah lo que pasa es que es distancia media igual por eso lo fallé porque estábamos muy cerca sería atrás adelante abajo re uno ahora si no bueno no nos ha salido he visto he visto pasar a sonia volando digo ya va a hacerle el fatality pero no 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 bueno bien Subcero contra O sea, contra Subcero y contra Sector Ah, bueno, y luego Johnny Cage y Sonya, ¿qué es esto? ¿Cómo que Johnny Cage y Sonya? Bueno, está bien, está bien Ah, esto tampoco, a ver, esto es por probarlo ¿Sabes lo que te digo? Tampoco aquí no vamos a buscar nada En el sentido de que, bueno, es probarlo un poquito A ver qué tal está y Y bueno, simplemente pues para confirmar Es un juego que ha bajado muy rápido de precio Este creo que se puede comprar ya por unos 30 o por ahí Yo me esperaré a poder engancharlo En torno a 20 Un poco más adelante y Vale, juego con Subcero que nos va a tirar Todas las distancias, obviamente Nos va a tirar todos los ataques a distancia del mundo Toma, gafitas Uuuu Como nos ha enganchado Mierda, tío Hostia, Subcero es una putada Es un personaje muy guapo siempre, Subcero Ahí nos ha hecho El counter del agarre Tienes como una ventana de tiempo pequeñita Cuando haces un agarre para Y se ha escapado muy bien Subcero Eso es un combo con cambio de Con cambio de lado Que ya digo eso Que está fácil de encontrar A un precio ya que no está nada mal En torno a... Pues eso es en torno a... Ahí te he pillado abajo Bien, bien Hemos tenido paciencia Cuando... Que eso, que se puede encontrar a 30 Y cuando baje en torno a 20 25 Pues yo me lo pillareo por ahí O sea, tampoco estamos tan lejos ya De que baje ese precio Sí, pero ya cuando lo vea por... Cuando lo vea por 20 O algo así Es que con lo rápido que ha bajado Seguramente Es bastante factible Que pueda caer a ese precio Que ya a lo mejor Pues para el próximo Black Friday O algo así Tiene esa ayudita de Sonia Que hemos metido Toma gafita al jefe Vale, viene Fatal Blow Cuidado A ver, ¿cómo es lo de... Es que quiero hacer A ver si lo puedo hacer De una puta vez A lo mejor es que tienes que tener En ese momento a Sonia afuera O algo así No lo sé Antes lo he hecho bien Lo único, la distancia Lo único, a lo mejor Que estaba muy cerca otra vez ¿No? Distancia media quizás Más lejos todavía ¿No? Sí, porque lo que son los... Lo que son los comandos Los he metido bien Atrás, adelante, abajo, R1 A ver Desde aquí Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Ves? Es que antes estábamos muy lejos Bueno, se quema vivo, ¿eh? Bueno, es un Fatality No tan bestia Vale, vale Entonces es por... Claro, cuando dice media Distancia media Tienes que estar bastante más lejos Vale, vale, vale Por eso fallo antes, ¿eh? Bueno, muy bien Vamos sacando ahí también Por cierto, unas recompensas y tal Ah, está bien O sea Mortal Kombat A mí lo que me mola De los Mortal Kombat Estos modernos es Modo historia Que lo vamos a hacer ahora En cuanto acabemos esta torre Vamos a poner un poquito De modo historia A ver qué tal está planteado el tema Y... O sea Modo historia Y... Y el contenido Que siempre hay mucho contenido Buenísimo bloqueo abajo, ¿eh? Esa ha estado perfecta, joder Uf Me ha cortado bien esa patada Buena patada corta Ahí le hemos esquivado bien la entrada Uf Esa patada de la animación Es muy rápida, ¿eh? Uf Toma, Gafit ¡Uh! ¡Cómo lo has esquivado! ¡Hijo de puta! ¿Lo habéis visto? Tómalo Se ha liberado muy bien Del agarre Fatal Blow A ver si se lo enchufamos ahí ¡Uh, lo ha esquivado también Maldito ratón ¡Brrrrr! ¡Oh! Me la ha jugado otra vez A un uppercut Que sé que hace buen daño Bueno, es dificultad media La verdad que estamos yendo bien En dificultad media Pero... Uf Se ha liberado Las dos veces Que lo he intentado agarrar, ¿eh? Y las tres veces Que lo he intentado agarrar, ¿eh? No sé cómo ha sido bueno Ese ha estado perfecto Es una variación Que finaliza con... Todo esto lo está practicando En tutorial, ¿eh? Que está ahí unos minutillos 5-10 He estado ahí ¡Uh! ¡Vamos, vamos! Ya viene aquí Johnny Nos ha tirado ahí el... El golpe X ¡Qué guapo este, eh! Bueno, bueno Te tira ahí la cámara y todo ¿Qué es esto? Hostia, Johnny Gates, tío ¡Uf! ¡Brutality! ¡Cómo una casa, tío! Esto, esto Esto es una variante Esto es una variante Que no es un Fatality Aunque el golpe ha sido Súper bestia Esto es cuando Justo con la poquita vida Que le queda Le metes el golpe Para matar ¡No! Se lo hemos enchufado Increíble, ¿eh? El caso es que este lo estaba practicando en tutorial y no me ha salido tan fácil, bueno, bueno lo hemos enchufado en el momento de la verdad perfecto, bueno, nos queda aquí Shang Tsung y Quan Chi así que hacemos este y aquí unos buenos combatitos la verdad que sí dice, tu laboratorio es el lugar más sucio que he visto en mi vida esto por cierto claro, no se puede no se puede cambiar ya claro, bueno, no pasa nada era para haber puesto solo este combate final en difícil ah ah, las gafas es que no me sale muy bien lo de las gafas he fallado dos intentos ahí ese combo, ese está bien esa patada es muy efectiva de Johnny Cage esta patada, por ejemplo que hago mucho giratoria es una patada que el ataque es por encima o sea, si tú quieres bloquear eso tienes que estar con bloqueo alto porque si, claro, fíjate es que le estamos entrando todo el rato por encima oye, qué bonito ah, la ha esquivado pero lo hemos matado abajo buena, buena nos la ha esquivado bien ahí a ver, una cosa también quiero mirar aquí rápido claro, especiales estrella ascendente patada de sombra ahí está esa patada de sombra aquí nos ha pillado bien este eso no lo estamos haciendo bien prácticamente en ningún momento bueno, venga, va que este es el último combate hay que hacerlo, hay que hacerlo hay que hacerlo, hay que hacerlo final round venga, vamos, vamos viene ese combo toma, ganchito toma, percat cerdo de mierda mierda te pillé, te pillé bien, Sonya buena participación cuidado no qué guapo qué guapo por un momento he pensado que había doble muerte porque no ha ido de mucho y yo creo que él nos ha dado un golpe también a nosotros o sea, yo creo que ha sido doble golpe pero el nuestro ha hecho un poco más de daño porque era un uppercut creo, eh pero una cosa es el espectáculo y otra muy diferente ir en serio luego Liu Kang me hizo partícipe de su plan maestro quería que las masas conociesen el mundo que había más allá poblado de dioses y de monstruos y que yo fuera quien les hablase de ello pero yo sabía que revelar toda la verdad de golpe sería un giro demasiado chocante para la mayoría por eso conté unas cuantas historias para que la gente fuese acostumbrándose y si hay algo que sé hacer aparte de combatir como dios es crear un universo cinematográfico hago películas series en directo juegos o lo que haga falta es como ofrecer un servicio público y tampoco me viene mal ganar algo de pasta cualquier magnate de la producción estaría orgulloso de esta sinergia muy bien pues hemos desbloqueado ahí ese ese final de Johnny Cage vamos a poner ahora un poquito de vale aquí ya bueno nos dan los puntos el resumen y tal perfecto hemos tenido nos ha faltado un brutality de cameo pero lo que sería en remates hemos hecho todo lo importante hemos hecho fatality nuestro y de cameo y hemos hecho brutality también vale nos ha faltado el brutality de cameo que la verdad es que tampoco sé como se hacía así que muy bien pues vamos un poquito a vamos a ver el modo historia si queréis si vamos a ver un poquito el modo historia esto suele estar muy bien montado desde hace ya muchos años en la saga mortal kombat y esto lo vamos a poner en difícil vale pon a prueba tu fuerza y si eliges en las secuencias de machacar botones bueno lo voy a dejar en predeterminado si si vamos allá un poquito eh vale para completar 10 minutillos aquí para completar el tema vuestra paciencia está a punto de ser recompensada he dejado lo mejor para el final recientemente he descubierto un remedio que tiene un poder sin igual muy pronto estará en todos los hogares del mundo exterior este elixir se elabora siguiendo una antigua receta lleva flores de patreón néctar margoviano y dientes pulverizados de dragón articano todo esto y más está imbuido de la poderosa magia lecoreana hay un pueblo en un cantón vecino que ha conseguido comprar esta cura milagrosa y de pronto todos sus males incluso el targat han desaparecido pero una magia tan poderosa es muy cara y ahora os estaréis preguntando ¿podré pagarla? pero lo que deberíais preguntaros es ¿puedo permitirme no comprarla? no es cierto sansun tus curas son inútiles perdona ¿quién eres? alguien tan idiota para haberte creído mi hija se estaba muriendo cuando viniste a mi granja me prometiste un milagro y yo te di todo lo que tenía pero unos días después después estaba muerta es imposible mi magia no podría haberle fallado no hubo ninguna magia le llevé tu elixir a una maga imperial ¿y sabes qué me dijo? que solo era Té de Borjan la maga se equivocó mi buen señor mis elixires son de calidad superior su eficacia está garantizada la maga no hubo no hubo estén ya la maga Tu disfraz es una artimaña excelente. Es mucho más probable que los campesinos se cien de un viejo amable. ¿Vienes en nombre de un cliente insatisfecho? Si buscas venganza, adelante. Si buscas compensación, no queda nada. Lo que quiero, Sansung, es engrandecerte. Convertirte en el gran hechicero que ahora solo puedes pretenderse. Una oferta generosa. ¿Por qué yo...? Tienes una resistencia única. ¿Quién más se ganaría la vida en las zonas remotas del mundo exterior, vendiendo remedios de curandero y magia falsa? ¡Ja! La vida solo es supervivencia. Estabas destinado a mucho más. A vivir entre reyes, no entre campesinos. Pero desde antes de tu nacimiento has sido víctima de conspiraciones por parte de los que debían lo formidable que podrías ser. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Quién eres tú? Soy la que te va a liberar, Sansung. Sígueme, y yo pondré todos los reinos a tus pies. Gráficamente está muy chulo el juego, eh. Gráficamente está muy, muy bien. ¡Qué gráfico! ¡Ah! 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 Una buena cosecha, Kunlao. ¡Sí! Mmm. Es una bendición, Raiden. ¿Preferirías pasar hambre? No, no, claro que no. Pero hemos trabajado estos campos desde niños. Dentro de 40 años, seguiremos aquí, encorvados como el viejo Wei. Desde que te conozco, siempre has soñado con abandonar Feng Yan. ¿No puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras. Murieron con honor y gloria. Los relatos de nuestras aventuras pasarán de generación en generación. Aunque no sea glorioso, nuestro trabajo hace que la aldea prospere. Ya lo sé, pero... ¿está tan mal querer un poco de emoción? Si eso es lo que quieres, juguémonos algo. La cena de hoy en el restaurante. El último en llenar el carro paga. ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Te toca Raiden. Tened en cuenta, por cierto, que esto es un reboot de Mortal Kombat, ¿vale? Lo digo porque hay algunas cositas que a lo mejor a nivel de historia no cuadran mucho, pero es porque esto es como un reinicio de lo que es la saga, ¿vale? Eso es increíble. Me muero de hambre. ¿Qué preparará la señora Bo esta noche? ¿Para vosotros? Lo que queráis. Gracias, señora Bo. Es muy amable. ¿Sois como los hijos que nunca tuve? ¿Habéis puesto en práctica mis lecciones? Lo que podemos. Con la cosecha no hay tiempo para las artes marciales. Todo lo que has dicho, Kun Lao, no son más que excusas. Como no te prepares... No se preparará lo suficiente. Bien, no se te ha olvidado. Ya veremos si te hago algo especial para cenar. Me alegro de no pagar. Está tan enfadada que podría inflar la cuenta. ¿Qué pago yo? Tú terminaste el último. Pero yo entregué mi carro primero. ¿Entregar? La apuesta era llenar. Yo no lo recuerdo así. Esas tenemos, ¿eh? ¿Y si resolvemos esto entre hombres? A ver, a ver, combate aquí. Claro, yo quiero ya algún combate. Vale, vale, perfecto. Sí, así que cerramos con un combatito, ¿no? Vale, ahí estamos, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Vale, aquí lo que pasa es que el personaje no hemos entrenado nada con este, pero bueno. Va, esto ya... Esto va a estar complicado. Ahí le hemos metido bien, pero... Ese como te lo has comido, jefe. Ha comido Raiden, tío. Ahí ha comido... Toma, Percat. No lo he podido rematar. Vamos a jugarle un poquito ratonero a Raiden, ¿no? Nada, nos ha bloqueado ahí con todo. Uf. ¡Ah! Bueno, va, va, va. No ha estado mal, no ha estado mal, ¿eh? Le hemos metido un combo guapísimo a... a Raiden. Ah, ese agarre... Ese agarre es como para empujar, ¿no? Ese agarre que tiene... Ese agarre que tiene... Que tiene Kunlao es para... Es como para empujar. Ahí nos ha metido un super combo de rincón tremendo, ¿eh? Nos mete los combos, además, muy rápido. No nos da tiempo a bloqueo ni hostias. Ase sí lo hemos bloqueado, pero nada, nada. Listísimos de papeles aquí. Vale, hay que continuar. Vale, lo estaba pensando. Es que no sabía si... Porque yo creo que en otro... No sé en cuál fue. No sé si fue en el 10. Que había algún combate... Que a lo mejor si lo perdías... Continuabas la historia. Lo que pasa es que la historia era un poco diferente. O algo así. Entonces aquí tienes que hacer revancha. Nada, bueno. Este... Este endifícil va a estar complicado, ¿eh? Venga, hacemos un reintento más. Y ya con esto despedimos el vídeo, ¿vale? Vamos allá. Ahí me ha agarrado. Hay una ventana muy estrecha para... Cuando te agarran para escapar del agarre. Buena patada. Hijo de puta. Buen counter. Bien abajo. Bien bloqueado. ¡Ah! No, no estamos lejos. Ahí esté... A lo mejor si estuviéramos con Johnny Cage en este combate... Podríamos que ya conocíamos algún truquito más de Johnny. A lo mejor podríamos haberlo peleado mejor. Pero bueno, no está mal. Ahí nos ha metido el golpe bloque abajo. Si os habéis fijado. Pero él me ha... Él me ha atacado por encima. Esa patada era buena, pero la ha metido un poquillo antes de tiempo, quizá. Tómalo ahí, joder. Buen remate, buen remate. ¡Oh, qué bueno ese counter! ¡Oh, oh, 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 amigo! Buena, buena. Bien. ¡Oh, qué bonita! Ahí está. ¡Venga, que lo tenemos, lo tenemos! Y otro más. ¡Buena, vamos! Bien con un lado. Venga, va, va, va. Empate a uno, empate a uno. ¡Tómalo! Pues que mete 140 el uppercut, ¿eh? Otro, joder. Esa patada es buena. Y además le he metido dos. Mierda, no lo he podido rematar abajo, que el combo fuese un poquillo más largo. Esa patada no sé muy bien cómo la ha hecho, pero ha sido bonita. Otra vez la he hecho ahí. Y nada, va, que lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Vamos a cebarlo un poco. Ahí te engancho. Mierda. ¡Tómalo! Bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado bien. Me ha costado un poquito porque ya es difícil y con este personaje que no teníamos nada. Pero bueno, lo bueno que tiene también es que se convea de formas parecidas. O sea, lo que estaba haciendo, algunos movimientos han sido los que estábamos haciendo también con Johnny Cage. Así que, muy bien, muy chulo, la verdad que muy chulo. Así que este cuando baje de precio un poquito más, pues nada, lo pillaré y ya disfrutarlo, ¿vale? Así que nada, lo dejamos en un abrazo. Cuidaos. Hasta luego.